Un total de cuatro vehículos fueron ubicados y recuperados durante un operativo adelantado por efectivos de la seccional de investigación criminal Sijín, llegando a varios parqueaderos y estacionamientos con el fin de realizar la verificación de automotores. Uno de los puntos fue un parqueadero sobre la avenida Francisco Fernández de Contreras del barrio La Primavera, donde se logró la recuperación de un vehículo tipo camión Mazda de color rojo de placas VAT-013, avaluado en 50 millones de pesos, el cual figuraba hurtado desde el 25 de enero del año 2006 en la ciudad de Bogotá, mediante la modalidad de atraco. En el mismo parqueadero se solicitaron los antecedentes a un vehículo tipo camioneta Ford color blanco de placas GQQ-177 modelo 2005, la cual estaba reportada en las bases de datos de la Policía Nacional, con denuncia por hurto en hechos ocurridos el 26 de febrero del año 2016 en el municipio de Villa del Rosario de Cúcuta, mediante la modalidad de atraco. El automotor estaba avaluado en 40 millones de pesos. En su recorrido, los uniformados llegaron al barrio Juan XXIII, donde se verificó una motocicleta Suzuki color negra, línea GN-125, la cual estaba reportada mediante noticia criminal como hurtada desde el 30 de marzo del año 2013 en la ciudad de Cúcuta. La cuarta recuperación se logró en inmediaciones del parque principal, donde mediante solicitud de antecedentes de una motocicleta Suzuki color negro, línea GN-125 de placa IDQ-01C, avaluada en cuatro millones y medio de pesos, se detectó que figuraba hurtada en hechos ocurridos desde el año 2014 en la ciudad de Cúcuta, mediante la modalidad de atraco. En el operativo se tomaron más de 400 antecedentes a vehículos en plazoletas, bahías, parqueaderos y vía pública. Los vehículos fueron inmovilizados y puestos a disposición de las autoridades competentes para trámite de devolución a sus propietarios.